Vocalista de Smash Mouth es hospitalizado por problemas cardíacos. Steve Harwell fue hospitalizado este fin de semana en Memphis después de tener dificultad de respirar durante un soundcheck. TMC reporta que en medio de su desesperación el cantante tomó un Uber y le pidió que lo llevara al hospital Statt. Ahí les dijo a los médicos que estaba sufriendo los efectos de una miocardiopatía, que es una condición que ha tenido durante dos años y que consiste en una enfermedad del miocardio, parte muscular del corazón, que dificulta la tarea del corazón de transportar la sangre al cuerpo y puede provocar insuficiencia cardíaca. En sus últimas presentaciones el frontman de Smash Mouth ha tenido que dejar el escenario de manera abrupta, así es que no se sorprendan si un día amanecemos con la mala noticia. ¿Godzilla se hace amigo de Hello Kitty? Y lo impensable, algo que nunca nadie se hubiera imaginado jamás ha sucedido. Sanrio, una de las compañías más grandes de Japón, se ha unido a Toho para celebrar el estreno de Godzilla, Monster Planet, para este mes de noviembre. ¿Cómo han logrado esto? Pues la empresa dueña de la marca de Hello Kitty lanzará una serie de postales especiales con motivo del estreno de la película animada. Además de unirse a Hello Kitty, Godzilla saldrá con otros personajes de la compañía como My Melody, Pompon Purin y Little Twin Star. ¡Órale! ¡Qué avanzado! De acuerdo con Nintendo, Mario ya no es un plomero. En un perfil oficial de Mario en el sitio japonés de Nintendo, el héroe es descrito como Bueno, para los deportes, ya sea tenis o béisbol, fútbol o carreras de autos, Mario lo hace todo bien. De hecho, parece que él trabajó como plomero hace mucho tiempo. ¿Parece que trabajó como plomero? ¿Qué sucedió entonces? ¿Mario fue despedido? ¿Se dio cuenta que no era lo suyo? ¡Queremos respuestas! Bueno, la verdad no nos sorprende nada ya que su carrera ha sido muy extraña. En los días de Donkey Kong, Shigeru Miyamoto describió a la forma original de Mario, Jumpman, como un carpintero. Después se volvió un plomero cuando Mario Bros. fue lanzado. Desde entonces ha sido un doctor, un trabajador en una fábrica de cemento y un soldado que está intentando lanzar bombas en lo que parece ser vietnam. Lo único que tenemos claro es que Mario no es muy estable en sus trabajos. Indiana Jones 5 no contará con el personaje de Shia La Vogue. La última cinta del arqueólogo más famoso interpretado por Harrison Ford volverá a la gran pantalla con una quinta entrega dirigida por Steven Spielberg. Llamada Indiana Jones 5, el arqueólogo tendrá una nueva aventura después del estreno en 2008 de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. A esta última cinta le fue bastante mal en el departamento de críticas, pero también introdujo nuevos personajes en la saga como Moot Williams, a quien dio vida Shia La Vogue, quien resultó ser el hijo de Indy. Todos esperaríamos verlo en esta nueva entrega, pero el guionista de la película, David Cope, ha confirmado en Entertainment Weekly que no estará en esta cinta. Harrison Ford interpreta a Indiana Jones, eso es algo que puedo confirmar. Y el personaje de Shia La Vogue no estará en la película, reveló el guionista. Nosotros creemos que esta decisión se debe a que Shia La Vogue ha ido enloqueciendo poco a poco. La cinta de Indiana Jones 5 se estrenará el 26 de julio de 2019. Modelo de lujo de la icónica tornamesa SP-10 Panasonic acaba de anunciar el lanzamiento de la Technics SP-10R, un nuevo modelo de la tornamesa que salió en 1970, la SP-10. Es un artículo de lujo, con base de aluminio y goma que pesa 7 kilos en total, y que gira por medio de un motor con tecnología Direct Drive. El SP-10R llegará en verano del 2018. Aún no hay precio final, pero ve ahorrando porque seguramente no será nada barato.